Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco, y yo solo sé qué montaron En el ghetto el party, todo el mundo es big body Damos flora safari, está perfecto ese party Mamito está bien salvaje y yo estoy de safari Diga y no le baje, ponga en la de este güey de la de Ese culo es tequilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi caso se remate, no fuimos lowkey, callao' sin más detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es ¡Suscríbete al canal!